Jota, buenos días. Yo quiero romper el mito que tengo sobre ese zoológico que hace mucho tiempo era un desastre. Exactamente, del zoológico que tanto tú como yo, como cordobeses, hemos visto crecer y que ha cambiado bastante desde eso, desde que se ha cometido la reforma, hace ya unos cuantos años. Ha cambiado para mejor y yo te voy a pedir, por favor, que esta mañana la pasemos dando un paseo, valga la redundancia, por aquí. Vamos adelante. Vamos. Adelante. Se ha recuperado el antiguo moravito donde todos los cordobeses veníamos a echarles de comer a Flavia. Hay que recordar que actualmente, bueno, actualmente, ellos tienen su dieta y no hay que darles de comer, que ellos ya comen demasiado bien. Pues se ha recuperado el antiguo moravito donde estaba la jugada para acometer la ampliación del recinto. Entonces, ahí tenéis donde está ahora mismo Flavia, aquí ya se ha instalado el pasto eléctrico, está a expensas de las últimas autorizaciones para poder ampliarle su casa. Va a tener un chalé. Es fácil que se adapten a un nuevo espacio, en este caso, por ejemplo, la elefanta, que tenemos que decir que hay elefanta y no elefante. Exactamente. Que mucha gente no lo sabe. Además, es un emblema aquí dentro del zoológico, puesto que es el animal más veterano que tenemos. Es el elefante o la elefanta Flavia, con nombre propio, es de los pocos animales que vamos a hablar con nombre propio, porque es la que todos los cordobeses y cordobesas hemos visto desde chiquititos. Bueno, yo cuando venía aquí también de Renacuajo, era ella la que estaba aquí aguantándome, porque entonces tendría que aguantarme. Tú eras entonces de los que le tiraban también pan y manzanas, ¿no? Yo también, yo era de los que llegaba a casa y decía que la manzana estaba picada, aunque estuviera más sana que... Pero había que traérsela a Flavia. Pero había que traérsela que, hombre, había que darle un detallito a nuestra amiga Flavia. Además, también, como curiosidad, hay que decir que es el emblema vuestro también de aquí del zoológico. Exactamente, dentro del logo es la imagen que tenemos a Flavia, porque también tiene muchísima importancia de cara a que se habla que es la elefanta de los cordobeses, puesto que su adquisición fue por medio de donativos. ¿Reconoce a la gente que viene a darle de comer y que viene a cuidarla? Sí, 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 sí. De hecho, no solo Flavia, vaya a ver el transcurso de la visita, como pase el carrito de los cuidadores, o como vengan algunos compañeros, la conservadora o el veterinario, vaya a ver cómo los animales directamente saben quiénes les dan de comer perfectamente y quiénes son los que miman y cuidan por su bienestar. Jota, y después de ver a Flavia, ¿dónde nos dirigimos? Como vea, uno de los bucas insignias también. ¿Otro? Ya por veterana y este por espectacular. Vale. Lo que pasa es que tenemos que pillarlo también a un artista y los artistas... Ah, vale, vale. Hay que pillarlo en su día bueno, ¿no? Exactamente, exactamente. Y con su lado bueno también. Exactamente, es el jibón de mejilla blanca. Ahora que estamos aquí en el recinto del jibón, podéis contemplar esto. Estos dos carteles que tenemos forman parte de una campaña que se está realizando por medio de EASA, que es la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios. Tenemos una asociación europea a la que aún no pertenecemos. Nosotros estamos dentro de la ibérica, pero también por el aspecto solidario estamos colaborando con sus campañas. ¿En qué consiste? Pues una de las que tenemos es la recogida de móviles usados. Allí a la entrada veremos después una urna que tenemos. Sí. Además está... Está indicada... Sí, la hemos visto, la hemos visto. Los educadores. Tengo que decir que están muy bien decorados. Y consiste eso en recoger móviles para luego esos fondos, donarlos para centros de conservación de primates. De primates. De primates. Que claro, eso provoca que haya una minería ilegal. Ajá. Entonces eso lo que hace, esa ilegalidad que tienen ahí, que estén acabando con muchísimos de los hábitats de estos primates. Jota, que también tenemos osos en el Zoológico de Córdoba. Además que son de las últimas adquisiciones que ha hecho Pepa, nuestra conservadora. Y vamos, son... Yo los tenía ahora mismo, que están a las mil maravillas. Son, vamos, para mí me encantan, son auténticos osos pardos. Y cuando hablo de autenticidad es que, claro, muchas veces cuando tienen una especie, a lo mejor vienen de algún requisamiento. O a lo mejor tienen mezcla de sangre, esto sí podemos decir, que vienen del norte y que son, vamos, auténticos, auténticos. Es una madre y tres hijos, un macho y dos hembras dentro de esos hijos y han llegado hace, vamos, un par de meses. Y bueno, lo vamos a pillar en la hora de... De sueño. De la sista, claro. Que recordar eso, que normalmente deberían de estar ahora en temas de hibernación. Sí. Hibernación, vamos, entre comillas, porque se le habla cuando estamos dando las visitas de que en sí una auténtica hibernación no llega a ser. Es más un letargo porque, puesto que disminuyen el ritmo cardíaco, pero no la temperatura. Ajá. Y están siempre ellos, continúan haciendo sus aces y demás. ¿Llaman la atención de los visitantes? Ellos muchísimo. Porque a mí tengo que decir que hasta ahora es lo que más me ha gustado de lo que he visto, ¿eh? Y los estás viendo como los estás viendo. O sea, cuando los veas bañándose, cuando los veas comiéndose, que se les dan eso, se les hace sus actividades de enriquecimiento, los chavales participan. Y se les da su, o bien su polo de fruta, o bien se les tira aquí su comidita, vamos, entonces ya cuando adquiere estos mayores protagonistas. O cuando los veas levanta una más. También, ¿no? Conforme los más próximos los veas, te puedo decir que impacta muchísimo más. Da mucha ternura, ¿no? Sí, sí, claro. La ternura que dan de aspecto es la que luego los visitantes tienen que ser conscientes, puesto que muchas veces, por más vigilancia que haya, no dejan de seguir sentando aquí a los chiquillos. Exactamente. O sea, que es un osito de peluche. Quizá un poco ese a lo mejor el peligro que pueda haber, ¿no? Que todos identificamos eso. Eso también, que la confianza es decir, bueno, típico peluche. Exactamente, ocurre con osos, ocurre con hipopótamos, que dan aspectos de ternura. De bonachones, ¿no? Y lo que no saben eso, que son un peligro y que a diario lo podemos ver en televisión, en prensa, que no cesan los ataques a visitantes. Eso. Búscalo más, vi tan nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que...